El Paso de la Barranca Voy a salir a cantar, voy a salir a cantar Al Paso de la Barranca, al Paso de la Barranca Voy a salir a cantar, a ver si puedo lazar Un caballo cara blanca, ya se escapó del corral Junto con una potranca Un caballito cerrado, como lo usan el cochero Como luz en el potrero, mi caballito es veloz Mi caballito es veloz Como luz en el potrero, como luz en el potrero Mi caballito es veloz Se me enfermo del lucho, allá cerca del granero Y le receta el doctor, una cerveza modelo Música En la esquina del corral, nomás el cuero dejó Nomás el cuero dejó, nomás el cuero dejó Música